Mi gente, ¿qué es la que hay? Hoy vamos a hacer non tacos de hombro de cordero usando el barril de Grills del Barril. Vamos por encima. Comenzamos con un hombro de cordero de 4 a 5 libras. Lo vas a cubrir con el barbecue rub o adobo de tu preferencia. Le ponemos dos ganchos y nos vamos para el ahumador de Grills del Barril. Llenamos el bracero con el carbón de mis amigos de The Good Charcoal Company. Prendemos el fuego, ponemos el barril y enganchamos nuestro hombro de cordero en el anillo. Y después de dos horas ahumando a 250 grados lo vamos a sacar. Lo ponemos en un caldero para hacer un guisito con un sabor ahumado bien rico. Este hombro lleva caldo de res, un vino tinto como Cabernet Sauvignon, cebolla, zanahoria, cilantro, ajo molido ahumado, sal, pimienta, albahaca seca, pimiento rojo y lo vas a cubrir completo en agua. Lo vas a poner a fuego mediano por una o dos horas hasta que quede completamente tierno. Lo sacamos y lo ponemos en una bandeja y ahora le vamos a quitar todos los huesos y desmenuzamos toda la carne. Ahora servimos sobre un naan, yogur griego, chili oil casero, la carne ahumada de cordero, mucho queso cotija, tomatitos de cherry, cebolla escultida, cilantro y salsa de pimiento morrón ahumado. Así quedó este taco de hombro de cordero ahumado en un barril de Grills del Barril. Si te gustó este video no olvides de seguir a Cocinando con Foodies y Cocinando al Carbón.